¿Qué tal amigos de Cancún Chan y Contrapunto? Nos decías, estoy con... La doctora Lidia Gómez, yo soy pediatra, cofundadora de RedBan México y directora actual del programa. Del 21 de marzo al 21 de mayo, el Registro Nacional para Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el mayor reto que suponen que van a enfrentar? Yo creo que el mayor reto va a ser lograr que la comunidad empatice con el programa para que de verdad todos seamos promotores de la campaña y logremos entonces sí la meta de contar a todas las personas. Entonces creo que ese va a ser un gran reto, pero estoy convencida de que lo podemos lograr porque creo que es una causa noble, una causa que justifica la participación social de todos para que de verdad podamos empezar a identificar a cada una de estas personas en nuestro estado, conocer cómo está su circunstancia de vida, cómo está su circunstancia de familia, sus oportunidades de participación y eso definitivamente nos va a abrir las puertas y nos va a abrir la mirada a empezar a desarrollar y proponer estrategias muy puntuales que nos permitan hacer cambios a largo plazo. En pleno siglo XXI pareciera que no existen esos mitos de que tener un niño con seno de edad se convierte en un problema para muchas familias. ¿Cómo vencer esos mitos? Porque muchos padres ocultan a sus hijos ante la sociedad porque piensan que no está bien. Claro, creo que el reto también de lograr vencer estos mitos es la información. En la medida en que nosotros como comunidad estemos informados y podamos permear toda esta información a los que están al lado de nosotros, eso va a ir poco a poco desmitificando todas estas creencias que lejos de enriquecernos como comunidad, justamente sucede esto, ¿no? Creamos esta discriminación positiva, seguimos hablando de angelitos, seguimos hablando de niños eternos, seguimos hablando de bendiciones, cuando sabemos que todo eso es simplemente desinformación, esta falta de conocimiento, de la realidad de cómo están las circunstancias de vida, de las oportunidades que hoy en día tienen las personas con seno de edad. Sí pudiera yo decir que el antes y el ahora es completamente diferente. Hace años veíamos mucho mayor discriminación, veíamos a las familias todavía con menos información que la que tienen ahora, pero sin embargo sigue siendo un reto. Entonces creo que esta manera de ir quitándonos esta venda de los ojos es informarnos. Hoy en día hay muchas maneras de obtener esta información, acercándose a redes sociales confiables, abriéndonos un poquito a la oportunidad de conocer más sobre la discapacidad y en particular sobre el síndrome de Down y darnos cuenta que las oportunidades que hoy en día tienen las personas con síndrome de Down son completamente diferentes a lo que era hace 10 o 20 años. Entonces creo que informándonos, haciendo el uso correcto del lenguaje inclusivo, empezando a modificar desde nosotros la manera en la que nos referimos a las personas con discapacidad, va a empezar a ser una gran diferencia. Gracias Lidia Gómez. Gracias a ustedes. Amigos de Cacuchi, el 4.0 nos dice Chetumal TV. Nosotros hasta una próxima entrega.